hola buenos días queridas señoras hoy le voy a estar mostrando outfit para el invierno y cómo podemos llevarlo así que te doy la bienvenida y te invito a quedarte para que disfrutemos juntas de este material como puedes ver en el vídeo en el invierno también podemos lucir muy bien con distintos tipos de abrigos ya sean tapados camperas o abrigos más livianos a algunas mujeres no les agrada ponerse tantos abrigos si este es tu caso puedes optar por llevar blusas térmicas con esto no necesitarás llevar tantas prendas y si consigues blusas térmicas frizadas mucho mejor ya que no pasarás frío y andarás cómodamente las ideas que te comparto aquí están preciosas puedes combinar abrigos de cuello alto con pantalones y faldas de tela gruesa o la anilla y cuando tengas que salir al aire libre puedes lucirte con un tapado encima sin dudas en la temporada de frío tendremos varias ideas para poner en práctica y de seguro podremos lucir looks que se vean atractivos y modernos como siempre espero que los ejemplos te sirvan para crear looks elegantes modernos y cómodos si es así te invito a regalarme un me gusta y a suscribirte al canal también puedes compartir en tus redes sociales si está a tu alcance yo las espero en un próximo encuentro no 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 Gracias por ver el video.